Música Prepárate para modificar tu Xiaomi con los nuevos centros de control que están una locura Pero antes de pasar con ellos por favor regálame tu buen like que no cuesta nada y me ayuda muchísimo a seguir creciendo Y suscríbete y activa la campanita de notificaciones porque los temas que se vienen están de locos Así que sin más que decir, comenzamos Música Comenzamos con lo que para mi sería uno de los mejores centros de control y a la vez uno de los más distintos Ya van a ver por qué, y es que deslizamos y nos encontramos con unos iconos de lujo Con unos botones totalmente rediseñados, con unas barras de brillo muy muy distintas a las que nos encontramos en cualquier otro tema Y sobre todo, si es que nos vamos a las notificaciones, tenemos notificaciones transparentes Si amigos míos, tal y como lo ven aquí, son transparentes al 100%, no tenemos ningún tipo de relieve, ningún tipo de blur en la parte inferior Así que como ustedes verán, es una locura lo que hace este tema, ya que ninguno se ha atrevido a hacer lo que ha hecho este Como ustedes verán, se ve muy muy bien, me encanta como brinda este toque muchísimo más futurista y mucho más limpio Así que pues si es que quieres tenerlo, vas a tener que ir a tu tienda de temas y descargar el tema llamado Marcalar B13 Lo aplicas en tu barra de estado o en el sistema y listo Tendrías ya esta apariencia increíble en tu centro de control Vamos con el siguiente centro de control y que para mi también es exquisito Y se trataría de uno que cambia los iconos a unos muchísimo más minimalistas y elegantes Además los colores que tiene son de otro nivel, me recuerda muchísimo a un color verde, bosque Y pues realmente se ve espectacular con un fondo claro que pues resalte estas tonalidades A la vez de que pues si es que deslizamos, tenemos notificaciones con transparencia un tanto claras Que realmente a mi gusto se ve muy estético Como ustedes verán, no molesta en lo absoluto tenerlo así Y sobre todo para personalizaciones con wallpapers claros como el que tengo aquí Notarán que pues realza muchísimo la estética y calidad de tu dispositivo Este sería el segundo centro de control que tienes que tener sí o sí Para descargarlo vas a buscarlo así en la tienda de temas, se llama BOAT M14 Lo aplicas en la barra de estado y en el sistema y ya tendríamos el segundo mejor tema Vamos con el siguiente y que sin duda alguna fue mi favorito por muchísimo tiempo Pero como ustedes saben, ando probando varios centros de control Pero si es que ustedes aún no lo han probado, deberían hacerlo ya Ya que es uno de los más distintos, más icónicos y sobre todo más premium que existen en la tienda de temas de tu Xiaomi Como ustedes verán, tenemos iconos rediseñados, los colores, las transparencias, absolutamente todo Incluso los relieves se siente como si fuera un tema en 3D Y pues nada, la transparencia me encanta porque pues combina con cualquier wallpaper Con cualquier tema que vayas aplicando en tu Xiaomi Se verá genial, así que pues sin duda alguna debes de tenerlo Incluso cambia este iconito de la parte de acá abajo Como ustedes ven, es increíble el nivel de personalización que nos brinda este centro de control Además de que pues no se parece a ninguna otra marca No se parece a ningún otro dispositivo Simplemente es la esencia de Xiaomi incrustada en un solo tema Así que pues para tenerlo simplemente te vas a la tienda de temas de tu Xiaomi Y descargas el tema llamado AG15M13 Corre a descargarlo antes que lo eliminen Por si no recuerdan este tema lo eliminaron durante muchísimo tiempo Recién está volviendo Así que pues corre para tenerlo antes que nadie AG15M13 lo aplicas en la barra de estado o sistema Y listo, eso sería prácticamente todo Bienvenidos a Furchetech Premium Donde encontrarás los mejores wallpapers en la más alta calidad para todos tus dispositivos Puedes unirte por solo un dólar al mes Acá abajo está el botón de unirte al lado del botón de suscribirte Y listo, pertenecerás a la comunidad más premium de YouTube Si no pues únete a los demás grupos gratuitos de Furchetech Y déjame tu like si es que quieres más contenido así Vamos finalmente con mi última recomendación Y es que miren nomás este centro de control Es una locura, los iconos se ve increíble Tienes que tenerlo ahora mismo Y cambia absolutamente todo de tu Xiaomi Con un tema así de simple Como ustedes verán, el brillo, la barra de música Absolutamente todo se ve a la perfección Me gusta muchísimo que pareciera que es un color negro Pero en realidad es un azul muy muy intenso Un azul prácticamente llegando a negro Y eso es lo que me agrada bastante Que no sea un color muy neutro Sino que es un azul bastante, bastante intenso Llegando casi a lo oscuro Como ustedes verán, me encanta como se ve Como combina con este wallpaper Les dejaré los wallpapers en mi grupo de Telegram Y sobre todo también las notificaciones Tienen este color oscurito Que pues a algunos les agrada bastante Aquí esto para cerrar incluso también cambia Así que pues sin duda alguna Es un antes y un después en tu dispositivo Xiaomi Debes de probarlo sí o sí Queda como ustedes ven Con cualquier wallpaper, con cualquier personalización Y se ve a otro nivel Ya me moría por hacer este video de este tema Porque sin duda alguna es fantástico El tema se llama Farm Lo vas a descargar y lo vas a aplicar en tu barra de estado o sistema Y nada, estos han sido los mejores centros de control Que me he encontrado últimamente Y que debes de tener ahora mismo Como sabrán Eliminaron gran cantidad de temas de Xiaomi Pero ya está volviendo a incorporarse Incluso mejores temas de los que vean anteriormente Así que aprovechen descargando Ahora mismo los temas que les traigo Así que nada Sin más que decir Nos veremos en la próxima Con un videito nuevo Adiós Bye, chao Música Música Gracias por ver el video.